¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox con mi hermano Lau. Chicos, el día de hoy estamos en un juego nuevo, estamos en el suelo es lava. Quiero que me dejen muchos likes si quieren que sigamos jugando más jueguitos como estos y dime en los comentarios cuál quieres que juguemos. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Ya casi empieza el juego en 10, 9, 8. Mira, me sale algo por atrás. ¿Qué? ¿Cómo? No, cochina, una estela, estela. Mapa Egipto. Mira, nos podemos poner esto. Uy, el diamante, el diamante tiene que ser mío. El diamante tiene... ¡No, es mío! ¡No! Chicos, sale un diamante por mapa, uno solamente y todos pelean por obtenerlo. Pero bueno, bueno. ¡Ah! ¡La lava, la lava, la lava, la lava, la lava! ¡Chicos, no! Tenemos que sobre... ¡Oh, me dio un lavazo! ¡A mí también! ¡No! Estaba queriendo hacer trampas, subiéndome a la cabeza de un compañero y hacer esto. Sí, vale, yo también. ¿No se puede subir? Sí, sí, sí se puede subir. Sí, pero el compañero se muera mucho. ¡No! ¡Chicos, la lava esta sube y sube que sube! ¡No! ¡Vamos a morirla! ¡Vamos a morirla! ¡No, no, no! ¡Se llega para acá, ¿verdad? ¡Se llega! No, 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 por favor, dime que aquí no va a llegar. Creo que no va a llegar la lava aquí. Pero la cosa es que... ¡Sí, sí, sí, está subiendo! ¡Se destruye! ¡Se destruye! ¡No, no, no! ¡Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! ¡Tenemos que montar! ¡No! ¡La escalera se destruyó! ¡Uh! ¡La vamos a vivir al primer mapa, chicos! ¡Al primero! ¡Vamos a poner aquí para acá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, chicos! ¿Lograremos sobrevivir al siguiente? ¿Tú qué crees, Lau? ¿Vamos a sobrevivir? ¡Eh! Yo creo que sí. ¡Uh! ¡Mapa elegido! ¡Uh! ¿Dónde está el diamante? ¡Acá está el diamante! ¡Ahora sí, el diamante es mío! ¡No! ¿Se lo ganaron? ¡No! ¡Zapatudo patón! ¡Tapatones de niños! ¡Unas patotas gigantes! ¡Hace que dar unos pasos gigantes! ¡Ay, Dios! ¡Aquí no volaste! ¡Me chocó alguien! ¡Compañera, pero qué te ha pasado! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, Lau! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me sube la cabeza! ¡Chicos! ¿Sobreviviremos? 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 ¡Ay, no, Dios santo! Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, sálvanos porque voy a morir. ¡Vamos a morir, chicos! ¡Y cuando pueda, salta! Yo pensaba que las bolitas eran bombas, parecían bombas, ¿eh? ¡Ahora sí parece! ¡Ay, la niña se fue! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡No, no, no, no! Casi me salgan pulando. ¡No, no, no, no! ¡Sí, más salve! Me voy a dar reset porque de seguro se me quitó vida porque caí en la lava y no sé si se me repondrá en la lava Ay, lo bueno es que, lo bueno es que, mira, faltan segundos ya Sí, chicos, hemos logrado sobrevivir, pero en esta casi muero Mapa elegido, en el blanco, no, sí, allá arriba está el diamante, niña, no se puede subir Oh, my God, es que mala suerte, oh, sí, hay escaleras por los lados Sí, la escalera está por el lado de acá Si tú eres por el diamante, yo voy a salvarme la vida ¿Nadie olvidó por el diamante este? No, porque ya está subiendo la lava No, es mío, ahí está, lo tengo, por fin, patón, te gané, te gané el diamante, niño patón Bueno, chicos, sobreviviremos No lo veo Qué inteligente Oh, mira, a mí te corre, en cuanto llegues te quitas el paraíso, no te quedas bajando Sí, ay Dios Ok, capaz, solamente sobreviví a la torre, no, Blanca iba a decir, se puso nera No, 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 no ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a morir, chicos ¡Nooo! ¡1, 0! ¡Logramos sobrevivir! Yo pensé que íbamos a morir, chicos Y hemos logrado sobrevivir Somos repros Claro, y más yo que tú No... No inventes la... Helicópter, helicópter Parra popper, parra popper Pero bueno... Bueno, bueno, tenemos un helicópter ¿Por qué? ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Moriremos? ¿Y tocamos eso? ¡Oh, sí morimos! ¡Nooo! Estaba en tu cabeza y por eso no podía ser... ¡Rápido, Lau! ¡Es un diamante gigante! ¿Pero la escalera te mata? No, la escalera no me mata ¡Vamos, Lau! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Llegué! 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 ¡Oh, my goodness, chicos! Lau ha ganado el diamante gigantesco por saltar en mi cabeza ¡Eres la única sobreviviente, eh! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, qué genial! ¡Mírame aquí estoy! ¡Mira, mamá! ¿Qué está en la tele? ¡Soy famosa! ¡Soy famosa! ¿La lava irá a destruir todo menos el bloque amarillo? ¡Sí! ¡Que viene la lava! ¡Mira todo lo que está subiendo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Captura! He tomado captura de esto porque es impresionante ¡Miren cómo cae el helicópter, helicópter! Bueno, vamos a esperar la siguiente mapa Mapa elegido ¡Eviso el diamante! ¡Eviso el diamante! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Ajá! ¡En tu cara! ¡Estoy dormida! ¿Tienes sueño? Sí, ya, 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 como ya lo aprendí eso, ya no voy a dejar de decirlo ¡Carmen, ¿la quieres comer? ¡Ay, estás! ¡Estoy dormida! ¡Ese niño sacó una pierna de pollo! ¡Ay, ya lo sé! Que me digan... ¿Qué es tu nombre? ¡Estoy dormida! ¡Dios! Es que eso lo aprendí en Tik Tok Con un chico que está enseñando a hablar español Yo aprendí inglés ¡Pero bueno! ¡Así está buena! ¡Uy! Me tumban ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Salí volando ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ano! ¡nięte! Okay, queda muy poco tiempo ¡Uy! ¡No! ¡Lau, corre! ¡Eh! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uaaaa! ¡ shooters! Ya lo sé Hemos logrado Sobrevivir Ya lo sé, vamos al siguiente Mapa Mapa elegido Ok, diamantuki Ya te vi diamantuki, estás muy lejos De mí ¿Por qué te vas a correr por el Diamante? Déjenmelo por favor Ay, no se puede subir, no se puede hacer trampa ¿A dónde no se puede subir? ¿Acá? ¿No te puedes cruzar? Yo me pasé por acá, por la esquina Ay, Dios santo Tienes que terminar porque Ahí viene la lava Sí, corre, Karola La U va a ganar el diamante, eres una Traicionera ¿Yo creí que ya lo hubiera agarrado? No Corre, Karola, corre La U es una traicionera, sabe que yo amo los diamantes Y va y se queda con los diamantes, mira, si no lo hubiera agarrado a ella Lo agarro yo, aquí lo hubiera agarrado yo Pero es muy mala Se me acaba de morir el niño patón Es que como se pachan Quedamos tú y yo viva solamente Y con esto Con esto nos despedimos, chicos Vamos a ver si ganamos o perdemos ¡Uh! La U y Karola Así que bueno, chicos Si quieren que nos vamos a jugar al suelo Es lava tu flor y es lava Dejen muchos likes Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Adiós Adiós